Como muchos sabéis, Amazon ha presentado recientemente su nuevo Fire TV Stick 4K Max, un dispositivo bastante más potente que el de la generación anterior y un dispositivo muy recomendable para todos aquellos que quieren convertir su televisor en algo mejor que una Smart TV. Y es que un dispositivo como el Fire TV Stick 4K Max nos va a dar una experiencia bastante mejor que el de la mayoría de las Smart TV que tenemos en el mercado. Pero tiene un gran pero para muchos y es su almacenamiento interno. A este pequeño dispositivo, a este pequeño dongle, le han colocado solo 8 GB de almacenamiento interno para instalar aplicaciones de los cuales el sistema operativo solamente nos deja libres algo más de 5 GB. Pero eso no va a ser ningún problema a partir de ahora porque en este vídeo os voy a explicar cómo podemos aumentar la memoria interna de este nuevo Fire TV Stick 4K Max. Así que no te lo pierdas porque después de la intro, comenzamos. Antes de empezar, tengo que hablaros de esta nueva página web donde podemos comprar licencias de juegos y software más baratas. Por ejemplo, tenemos Office a un precio bastante reducido, pero aplicando el cupón descuento que os dejo abajo se queda 38,80. También tenemos Windows 10 profesional a un precio bastante ajustado, pero con el cupón se queda 12,65. Además, aceptan PayPal como método de pago, lo cual está genial. Por ejemplo, para activar nuestra copia de Windows tenemos que ir a este equipo, propiedades y abajo del todo seleccionaremos cambiar la clave de producto o actualizar la edición de Windows. Aquí vamos a seleccionar cambiar la clave de producto, vamos a introducir la clave que hemos comprado previamente y seleccionamos siguiente. Ahora seleccionamos activar y nos va a salir este aviso de que nuestra versión de Windows ha sido activada correctamente. De todas formas, si queremos asegurarnos de ello, podemos entrar en símbolos del sistema e introducir el comando que os dejo ahora mismo en pantalla. Una vez introducido, vamos a pulsar Enter y nos va a saltar esta notificación de que nuestro equipo está activado de forma permanente. Como habéis podido ver, hemos comprado una licencia a un precio mucho más reducido y completamente funcional. Os dejaré todos los enlaces en la descripción de este mismo vídeo. Lo que necesitaremos para aumentar la memoria de internet de nuestro Fire TV será un adaptador OTG como este. Como veis, una conexión micro HDMI que irá conectada directamente al Fire TV y nos proporciona otra conexión hembra micro HDMI para alimentarlo y un puerto USB tipo A para conectar el pendrive. También necesitamos un pendrive que tenga una buena velocidad de lectura y escritura como es este que tengo por aquí, que es en concreto de la marca Sandix de 64 GB. En la descripción del vídeo os dejaré enlace de ambos accesorios. Bien, pues conectamos el adaptador a nuestro Fire TV lo primero y ahora vamos a conectar el pendrive a su puerto USB tipo A de manera que quede de esta forma. El Fire TV ahora lo vamos a conectar al televisor a través del HDMI y vamos a alimentarlo a través de ese puerto micro USB hembra que nos proporciona el adaptador. Para convertir la memoria USB que le hemos conectado a nuestro Fire TV en almacenamiento interno para poder instalar aplicaciones, lo primero que vamos a hacer es verificar que nuestro Fire TV ha detectado la memoria USB. Para ello vamos al apartado ajustes, vamos a seleccionar mi Fire TV, vamos a seleccionar acerca de y en almacenamiento nos debe aparecer esto, almacenamiento interno y almacenamiento externo que en este caso son los 64 GB de la memoria USB que le hemos conectado. Para convertir esta memoria USB en almacenamiento interno vamos a retroceder y vamos a seleccionar unidad USB. Aquí vamos a bajar hasta donde pone formatear almacenamiento interno. Como estáis viendo ahí a la derecha nos sale un aviso de que una vez que hayamos formateado esta unidad USB solo la podremos utilizar con nuestro Fire TV y todo el contenido de esta unidad USB se va a eliminar durante el proceso. Evidentemente no tenemos que tener nada en esta memoria USB, al menos nada importante, así que vamos a seleccionar formatear almacenamiento interno. Vamos a esperar unos segundos hasta que el Fire TV haya formateado esta unidad. Esto puede tardar más o menos dependiendo de la memoria, de la cantidad de memoria que tenga nuestro pendrive y como estáis viendo hay ya formateado correctamente nuestra memoria USB y la ha convertido en almacenamiento interno. Y ahora para mostraros que las aplicaciones que instalemos a partir de ahora van a ser instaladas en el almacenamiento externo, vamos a dirigirnos al App Store, a la tienda de aplicaciones de Amazon y vamos a instalar un juego, un juego que sea bastante pesado como por ejemplo pudiera ser el Asphalt. Vamos a instalarlo. Una vez que se ha instalado correctamente os voy a mostrar como este juego se ha instalado en el almacenamiento externo. Para ello vamos a irnos hasta ajustes, vamos a seleccionar aplicaciones y aquí vamos a seleccionar gestionar las aplicaciones instaladas. Aquí en mostrar podemos seleccionar mostrar todas las aplicaciones o podemos seleccionar solamente en almacenamiento interno o solamente en almacenamiento USB. Vamos a seleccionar solamente en USB y como estáis viendo aquí tenemos el Asphalt con ese icono de una memoria USB en su parte derecha. Esto significa que todo lo que ocupa este videojuego se ha instalado en nuestra memoria USB dejándonos así más libre el almacenamiento interno de nuestro Fire TV Stick. Evidentemente si en algún momento quitamos la memoria USB de nuestro Fire TV Stick nos quedaríamos sin las aplicaciones que tengamos instaladas ahí así que es importante que no la quitemos que destinemos esta memoria USB para nuestro Fire TV Stick y si el día de mañana queremos volver a utilizar esta memoria USB para otros menesteres lo que tenemos que hacer es entrar nuevamente en mi Fire TV Stick unidad USB y tenemos que seleccionar formatear almacenamiento externo. Seleccionamos ahí y el Fire TV Stick va a devolver el formato original a esta memoria USB evidentemente la va a dejar limpia y a partir de aquí ya podremos utilizarla nuevamente para lo que nosotros queramos. Como estáis viendo ya no podemos acceder a las aplicaciones que teníamos instaladas en nuestra memoria USB. Como habéis podido ver es muy sencillo ampliar la memoria interna de este pequeño dispositivo y le vamos a poder sacar mucho más partido instalando infinidad de aplicaciones así que espero que este vídeo os haya gustado si es así agradecer enormemente vuestro like no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita porque van a venir más tutoriales como este van a venir muchos más vídeos así que para no perderos nada os tenéis que suscribir al canal que es completamente gratis. Una vez más muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido hasta el próximo vídeo